Tras la resolución del Tribunal de Ética, la periodista Amalia Pando invitó al hijo del presidente Luis Arce a que aparezca. En un comunicado dijo lo siguiente. Te espero para la réplica donde y cuando quieras. Con este motivo sería bueno que aparezcas porque estás borrado. Ya no tienes ni cuenta en el Facebook, en el internet no se te encuentra, no hay ni la sombra de una foto tuya. En las páginas oficiales y EPFB borraron todo rastro tuyo. La réplica es un derecho tuyo al que yo no puedo obligarte. Es más, nunca me llamaste para pedírmelo. Yo hubiera estado encantada y lo estaré si sales de tu escondite. En la nota más leida de la temporada que puedes revisar al final de estos párrafos, todo lo que se afirma es verdad. Reconozco que no llegaste al descaro de negar su contenido, salvo la mención de que firmaste licitaciones, hecho que digo de pasada como prueba, de que trabajabas en la empresa estatal. La nota por error de omisión no publica la prueba de ello y pensaste que no la tenía. Estas licitaciones y su documentación hasta hace poco estaban publicadas en la web de EPFB, pero las borraron. Me viene a la mente esa pegajosa canción de Bronco, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Pero aquí está, se te olvidó borrar esta y la encontré. Entonces, ¿quién miente, vos o yo? ¿Quién debe disculparse, vos o yo? El presidente de EPFB reconoció que trabajaste en EPFB, pero agregó que nunca ocupaste un cargo con poder de decisión. Esta afirmación está publicada por si las dudas, reproduzco el link del deber. Mentir es feo. En el acta de la licitación, aparece con el cargo que ocupabas entonces. Fíjate, se lee con claridad. Estabas en la coordinación de proyectos, en un cargo con poder de decisión, cargo dependiente de la gerencia de proyectos, donde se elaboró la genial idea de las plantas de biodiésel, las mismas que fueron pregonadas en la campaña electoral, o me equivoco, y que, según mis fuentes, al menos una será anunciada este primero de mayo. Un proyecto que devastará miles y miles de hectáreas de bosque, y que usará alimentos que escasean en el mundo para producir gasolina a un costo más alto que la gasolina importada. El Tribunal de Honor de la Prensa de la Paz se equivocó de destinatario de su resolución. Deberían enviarte la voz. Anímate, hay derecho a réplica. Yo no puedo obligarte a ejercer tu derecho, entre otras cosas, porque no fue habido, señor juez. Sería una gran oportunidad para preguntarte quién pagará el déficit que arrojen estas plantas y quién pagará el enorme daño ambiental que dejará el diésel verde. Hasta una nueva oportunidad que seguramente se presentará cuando los rusos ganen no la guerra en Ucrania, sino la licitación del litio del salario junio. A propósito de los rusos, encontré esta foto. ¿No eres vos con el ejecutivo de Uranium-1 and the shoot-up? Te ruego, mi confirmes. Puedes visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo. Y en la web, cabildeodigital.com.